Una familia de Colonia Bellavista perdió todas sus pertenencias en un incendio que se suscitó el día martes, el cual fue determinado como pérdida total pues el inmueble quedó totalmente afectado por el fuego. Seis personas habitaban esta residencia, de las cuales tres de ellas son menores de edad, una niña de cuatro años y dos niños, uno de dos y otro de cinco años, quienes no tienen que vestir ni dónde dormir. A pesar de que nadie resultó herido, Gabriel Espinosa, propietario de la casa, hace un llamado a la comunidad, pues perdieron gran parte de sus cosas, entre ellas se quedaron sin ropa, sin comida, sin cama y muebles. Para El Sol de Hermosillo informó David Jaques.